Música Los medios de comunicación son los encargados de informar, entretener, culturizar y educar a los públicos por lo que deben trabajar permanentemente en tener unos contenidos transversales e incluyentes para toda la población Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información generan nuevas oportunidades para el desarrollo humano la reducción de la pobreza, el desarrollo de las personas y de los países son un medio indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos a la información, a la libertad de expresión y a la comunicación ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación para garantizar una televisión incluyente? Dar, investigar mejor para esas comunidades que tienen problemas en la parte visual, en la parte de locomoción que no son tenidas en cuenta más allá de lo que vemos a veces en los intérpretes o en los del sistema de close caption encontramos que tenemos la obligación de empezar a ver hacia esas comunidades La opinión de los televidentes es fundamental para nosotros por eso hoy quisimos conocer cuál creen que es el papel, la importancia y el enfoque que le deben de dar a los contenidos los medios de comunicación respecto al tema de la población discapacitada Claro porque a la hora de hablar de inclusión con las personas que padecen de alguna discapacidad no tenemos en cuenta el hecho de que se les dificulta poder desenvolverse frente a una instancia como es el ver la televisión que es algo muy normal para casi cualquier persona colombiana Primero que todo el medio de comunicación es muy importante porque ese es el factor que siempre impacta todas las noticias importantes en ese momento lo que están hablando ustedes de la discapacidad es muy importante tener un proyecto de ley para que ellos se beneficien Aún falta, aún falta por una campaña en donde amenice la inclusión a las personas que no pueden acceder En estos tiempos es muy normal ver a una persona con discapacidades tanto sordos como mudos discapacitados en funciones motoras pero también debería haber algún tipo de intérprete para mudos o tal vez para sordos también como alguien que hable en señas mientras le van haciendo las preguntas Durante los últimos años Colombia ha entrado en un proceso acelerado hacia la sociedad de la información y del conocimiento logrando cerrar la brecha de acceso tanto a la televisión como tal como a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones El país es líder en relación con los demás estados de la región Desde luego hace falta más compromiso, más cubrimiento Acá por ejemplo las negritudes no son incluyentes, los indígenas no son incluyentes Si eso es así, menos tenemos en cuenta estas personas que sufren de alguna limitación física o por ejemplo visual, auditiva Ellos son personas y también merecen ser informadas y estar al tanto de lo que pasa hoy en día Y como tú o yo pues tenemos unas necesidades de querer saber Hay mucha gente que depende de que ustedes los medios publiquen esa actividad Estamos en un mundo tecnológico, entonces toda la abstracción, todo el conocimiento que adquirimos En gran parte es por los medios de comunicación, sobre todo la televisión Entonces si no se hace, pues se estaría discriminando a toda la población que no tiene la capacidad de acceder a esos medios de una forma audiovisual Hay mucha indiferencia hoy en día con ese tipo de personas Entonces para que la gente también se nutra de conocimiento en ese aspecto Es necesario dejar de lado en los medios las estrategias de comunicación y campañas que mantienen un enfoque de caridad y que no informan sobre los derechos de las poblaciones con discapacidad Por el contrario, deben enfocarse en evidenciar la necesidad que tienen estas de ser incluidas tenidas en cuenta a la hora de producir, potenciar sus capacidades y emitir formatos de manera igualitaria Como periodistas debemos manejar el toque social ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos hacer que ellos se conviertan en la neurona espejo? Como lo dicen usualmente, de que existen más comunidades como ellos que necesitan y proyectan lo mismo, tienen las mismas capacidades pero se destacan que está aquí siendo entrevistado y ellos son los que debemos mostrar para que se conviertan como en el ejemplo a seguir El hecho de que alguien no tenga la misma capacidad que yo tengo no me hace a mí, no me da el derecho a mí de poder menospreciarlo El Estado se compromete a darle un buen beneficio y ustedes los medios son las personas que son capacitadas para llegar a esas entidades Los canales que tienen la forma de subtítulos pues digamos, no están como bien sincronizados con lo que la persona en la pantalla menciona entonces yo creo que debe amenizarse ese proceso Verdad y era inclusión en vez de caridad Caridad sería como que nos dieran lástima en cambio solamente son otras personas que tienen disfunciones especiales entonces habría que apoyarlos El papel central que cumplen los medios de comunicación en la sociedad contemporánea es incuestionable Es fundamental que estos ofrezcan una visión acertada de la realidad sin crear estereotipos en las personas con discapacidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!